hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal con el turco aprende más las personas que primera vez que están viendo este vídeo yo soy turco vivo aquí en méxico estoy casado con una mexicana amigos hoy amigos le voy a dar una receta riquísimo hoy le voy a dar una receta muy rico se llama taug shish amigos está delicioso un rico platillo en turquía vamos a preparar esta delicia shish taug amigos bueno antes de no empezar en el vídeo por favor para apoyar a nuestro canal no estás suscrito suscríbete a nuestro canal y nos regala un like no se te olvida también poner un like en la campanita para que le llegan las notificaciones cada vez que subimos un vídeo bueno vamos a empezar ver esta receta esta delicia comida turca se llama shish kebab bueno amigos para nuestro shish taug mira aquí voy a usar los dos aquí tengo cuatro muslos y tengo una la mitad de pechuga amigos y para vamos a cortarlo para poner las brochetas amigos no vamos a hacer muy delgada como la ven así 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 vamos a cortarlo así está la pechuga y ahora vamos a cortar los muslos así vamos a dejar amigos voy a quitar un poquito de estos pedazos pero la mayor parte así vamos a dejar este va a ser la carne jugoso y le va a dar más rico a mí me gusta más muslos porque el muslo es más jugoso por estas partes de la grasa que tiene y ese por eso se hace más jugoso y más rico amigos claro depende del gusto las personas que le gustan más pechuga así con esta marina también va a estar jugoso y va a estar rico nuestro shish kebab amigos ya está listo amigos este es muslo y aquí está pechuga bueno amigos vamos a marinar para nuestros marinados los ingredientes vamos a poner así como tres cucharas de yogurt y aquí normalmente se pone una cuchara de sopa de salsa de chile y una cuchara de salsa de jitomate y una cuchara de salsa de jitomate como no tengo salsa de chile entonces voy a usar dos cucharas de pasta de jitomate vamos a poner una cuchara de sopa igual fábrica una cuchara pimienta negra una cuchara comino y una cuchara chiquita orégano y vamos a usar aceite olivo amigos como más o menos como un cuarto y voy a poner una tapa de vinagre de manzana y vamos a mezclarlo y antes de no olvidar amigos hay que poner dos cucharas de sal ahora si vamos a empezar mezclarlo ya está listo y vamos a poner nuestros pollos ya amigos mis manos están limpios y voy a poner así mezclar voy a mezclar con mi mano así como dicen nosotros no entra la mano no llega el sabor porque la mano le da el sabor de la comida amigos por eso tienen que meter su mano esa es la importante así dicen en la mitierra y le vamos a mezclar así bien así amigos así con la marinada está oliendo muy rico ya está listo amigos nuestra marinada y vamos a dejar yo voy a dejar a descansar como ahorita estoy preparando la noche voy a descansar dejar de que descansa hasta mañana ustedes no tienen tiempo mínimo dejan que descansa como dos horas y si pueden más tiempo es el mejor amigos bueno vamos a taparlo amigos para guardar en la refri que se descansa hasta mañana bueno amigos ya ya lo vemos ya nuestro carne ya está marinada como decimos que nos dejamos un día como la ven huele muy rico el pollo antes de vamos a hacer poner brochetas vamos a poner aquí vamos a poner nuestro verdura amigos como la ven estos chiles ya lavamos ya limpiamos y vamos a ponerla así así en las brochetas amigos ya está y aquí tengo mis cebollín y ahora vamos a poner nuestro jitomate pero vamos a así partir la mitad nuestros jitomates amigos y vamos a poner así nuestro brocheta vamos a poner aquí y ese vamos a hacer así entero está más pequeña bueno amigos ya la ven ya están listos nuestro verdura ya está y vamos a empezar con la carne como la ven amigos la carne está riquísimo y le vamos a ponerlo vamos a el momento que vamos a ponerlo vamos a acomodar recuerdan que hicimos con poquito de muslo y con poquito de de pechuga entonces vamos a poner una pechuga y un muslo y así vamos a estar acomodando así es amigos como la ven te vas con cuidado llá 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 esta parte me salió en la cámara mal amigos y parece que no dure mucho con esta y ahí se corte bueno amigos mientras nos está cociendo nuestras verduras vamos a hacer una ensalada que rico huelen amigos ya casi están listos nuestros shish kebab y Gracias. Gracias. Ya está listo amigos, ya nuestro Shish Kebab. Así como la ven amigos, está delicioso, está riquísimo nuestro Shish Kebab. Tauk Shish Amigos. Gracias. 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 Riquísimo amigos. Espero que les gustaron este video. No se lo olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gracias. 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 Gracias.